Hoy te platicaré de los regalos que el Mencho repartió el Día de las Madres. Con el objetivo de ganarse el respaldo de la gente, el Cártel Jalisco Nueva Generación repartió regalos a mujeres este Día de las Madres en varios municipios del estado de Michoacán, todos ellos colindantes con Jalisco y Guanajuato. Este reparto masivo fue realizado a plena luz del día y en la vía pública sin la intervención de autoridades y en medio de porras organizadas por los hombres armados que entregaron los regalos. En este video te platicaré de ese reparto masivo de obsequios y del intento de la delincuencia organizada de ganarse el respaldo popular. Bienvenidos al Caporal del 12 de Mayo. ¡Comenzamos! Este 10 de Mayo fueron entregados regalos a nombre de Nemesio Oseguera alias El Mencho. ¡Gracias señor Mencho! ¡Y no ha paro mis amadas! Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, es líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación. El video que acabas de ver es uno de casi una decena, que comenzó a ser difundido en redes sociales desde el pasado miércoles 10 de Mayo, en donde se presume la entrega de regalos a mamás de varios municipios del estado de Michoacán. Bueno, esta no es la primera vez que ocurre una entrega masiva de regalos por parte de la delincuencia organizada a plena luz del día y en la vía pública. De hecho, en este canal le hemos consignado varios acontecimientos de este tipo. Uno de los más masivos fue uno que reunió una amplia cantidad de gente, ocurrió en diciembre del año pasado, en la capital del estado de Jalisco, en Guadalajara. Recordarás, en aquella ocasión, personas que se identificaron también como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación realizaron no nada más la entrega de regalos, sino hicieron un desfile con vehículos cargados de regalos y cientos de personas asistieron al llamado a esta convocatoria. El desfile ocurrió aquí, te voy a mostrar en pantalla. Aquí ocurrió el desfile, en el punto izquierdo fue el lugar donde se realizó la grabación del reparto de regalos y el punto derecho es la base policíaca más cercana que está en el punto donde fueron entregados estos regalos a solamente seis calles de distancia. Un recorrido calculado en 1.2 kilómetros a solamente cuatro minutos en vehículo. Bueno, este hecho fue realizado sin la intervención de una sola autoridad. Lo que estás viendo en pantalla es uno de los videos difundidos de este acontecimiento. Como puedes observar, el desfile y el reparto de regalos se dio sin la intervención de autoridades y con cientos de personas en la vía pública. Este hecho, registrado en diciembre del año pasado, pues ocurrió prácticamente en las vísperas de Año Nuevo. El acontecimiento más reciente, el del Día de las Madres y muchos otros hemos estado consignando, de hecho, en este canal. He dado cuenta en este espacio de reparto de regalos en Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Jalisco, que es el que estás viendo en pantalla. Y han sido realizados a cargo de grupos delictivos con el objetivo de ganarse el respaldo de la ciudadanía y aprovechar el abandono por parte de las autoridades hacia esos sectores, hacia esas zonas de la población o hacia esos sectores de la población. Debo de destacar algo, que un delincuente reparta obsequios no le exime en automático del delito que haya cometido. Aunque precisamente eso es lo que ellos quieren, obtener el respaldo de la autoridad, son delincuentes y siguen siendo delincuentes. En esta ocasión, este 10 de mayo, el reparto de regalos se realizó en el Estado de Michoacán. En los clips que verás en esta transmisión, he censurado los rostros de las personas que allí aparecen para proteger su identidad. Ya sea porque o no dimensionaron la situación en la que estuvieron involucradas, o porque no saben en realidad quién les dio los regalos, o también, también lo hago porque hay menores de edad presentes, varios menores de edad. Estos videos han sido grabados y difundidos en redes sociales estratégicamente para que sean difundidos. Quien los grabó se encargó de cuidar varios aspectos, como por ejemplo, menciona el nombre del lugar en donde grabaron el video, pide porras para el mencho, hace posar a las personas beneficiadas por estos regalos, y se encarga de que quede claro al oyente que se trató de un regalo por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Por ello es que, si te muestro estos videos, lo hago con la responsabilidad necesaria, con todo su contexto, para entender la situación en su correcta perspectiva, y no como un gesto noble por parte del grupo delictivo. Regalos se los manda el patrón Mencho, a todas las madrecitas de Laureles, municipio La Piada, Michoacán. He decidido detener este video en este punto específico, en donde está precisamente la camioneta cargada de regalos, tiene una lona, como puedes notar, en donde se alcanza a leer Mencho y el cártel Jalisco Nueva Generación, desea feliz día de las madres, en la piedad Michoacán. A juzgar de lo que se escucha en los videos que están comenzando a ser difundidos en redes sociales, los regalos fueron repartidos en al menos 7 municipios del estado. En Churincio, en La Piedad, Numarán, Tanduato, Yurecuaro, Zacapu y Sinapuro. Todos estos municipios se encuentran al norte del estado de Michoacán, la mayoría de ellos está colindante, que son vecinos al estado de Jalisco, pero también otros más están más cerca del estado de Guanajuato. De acuerdo con lo que se aprecia en estos videos, de hecho este que estás viendo en pantalla, los regalos repartidos a las mujeres fueron principalmente electrodomésticos, utensilios, baterías de cocina, licuadoras, procesadores de alimentos y otros artículos para el hogar. Durante la entrega y frente a la cámara fueron organizadas también porras. Le pidieron a las mujeres que posen para ser grabadas. En ninguno de los videos se aprecia la intervención de una sola autoridad, a pesar de que fueron grabados en la vía pública y a plena luz del día. Y al momento en que estoy haciendo esta transmisión, ninguna autoridad tampoco se ha pronunciado sobre estos acontecimientos. A pesar de que en el estado de Michoacán han sido desplegados 6.523 elementos de la Guardia Nacional para apoyar a más de 14.000 policías instalados en el estado, policías tanto municipales como estatales. Esto sin contar los miles de soldados desplegados también en la entidad. Te voy a mostrar más videos sobre este hecho, sobre este reparto de regalos, como te lo mencionaba. Quedo al pendiente de cualquier reacción o postura por parte de las autoridades para actualizar este acontecimiento. Sean autoridades municipales, estatales o federales. O federales. Ahora sí, se me escapó el video. Te muestro el video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Regreso con lectura de comentarios. Muchas gracias. Este regalo se los manda el patrón Mencho, el señor de los gallos, Las Cañadas, municipio de La Piedad, Michoacán. Hoy 10 de mayo, aquí les manda el patrón Mencho este detalle a todas las madrecitas hoy en su día. Gracias. Este regalo se los manda el patrón Mencho, el señor de los gallos, Las Cañadas, municipio de La Piedad, Michoacán. Gracias. Gracias a ustedes. El patrón del señor de los gallos, deseando les pasen un bonito día a todas las madrecitas del campestre, municipio de La Piedad, Michoacán. Ni una porrita, nada. Ni una porrita, 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 ni una porrita